Ya lo vi el wey Anda groserito No me ha visto el wey Lo voy a agarrar ahí No te lo voy a agarrar Ahora desencadenos Si me gustan Que mi nombre No me merece Si me parece Si me parezco No me merece No me merece Si, Ya me vio No me muero No me merece Ni deje No me merece No me merece Ah, pero pelada, lo maté con los látigos Ah, no mames Ese güey tenía su summon ahí, güey ¿Eh? ¡Chulato, porocha!